Música Gracias por el pase amigos de Caínatelevisión y Tanetanel.com Nos encontramos con Carlos Ramos, quien es candidato indígena por el Partido Socialista Unido de Venezuela Bueno, la verdad que primeramente muy buenas tardes, público del Tano, mi gente del municipio de Nueva Vía La verdad que súper contento, agradecido por la oportunidad que me están dando ahorita Gracias a la señora gobernadora, a la señora alcalde, a la señora profesora Relis, Gamero La verdad que están fuertemente apoyando para mi candidatura Y más que todo este pueblo, que es verdad que necesita candidatos, real así como mi persona Carlos Ramos, de Araguaymú, en Buenos Días, que he venido batallando, dando la talla para administrar a nuestro pueblo De verdad muy feliz, contento con el apoyo de mi gente, de mi pueblo, que necesita ese poquito, ese grito de arena Para seguir proyectando y dándole el proyecto y siguiendo legal a nuestro comandante Hugo Chávez Frías Que hoy lidera nuestro presidente Nicolás Maduro, batallando fuertemente a pesar de la crisis A pesar de las trancas que le han hecho, pero ahí estamos nosotros, los guarados, humildemente Haciéndole frente a todo esto, batallando por nuestro pueblo, por nuestro hermano guarado Para seguir adelante y sacar lo que nos dijo nuestro presidente Maduro Sacar a este pueblo, a este guarado, hacia adelante, siempre hacia adelante Y eso es lo que han dicho nuestro presidente y eso es lo que estamos proyectando de nuestros hermanos guarados Muchísimas gracias, agradecido por los compatriotas que tenemos acá presentes Agradecido por la emisorografía de Alegría, agradecido por todos ustedes que están aquí apoyando ¡Gracias!